¿Qué tal mi gente? Noticia importante de última hora y es que según algunos rotativos que vamos a ver ahora, británicos ya están hablando de preparar, fijaros lo que estoy diciendo, preparar al príncipe George, es decir, al hijo mayor de Kate Middleton y al príncipe, en este caso de Gales, William, para que lo antes posible, pues bueno, pueda producirse una abdicación. Bueno, evidentemente estamos hablando de prepararlo para ser futuro rey, pero en un principio con pensamiento de que sea un príncipe. Evidentemente joven no es para que tenga actos oficiales, porque estamos hablando de que tiene 10 años, evidentemente, pero que están forzando un poco la maquinaria para que sea el mejor príncipe posible, dado que en cuestión de meses hemos pasado de que George iba a ser el tercero en la línea sucesoria a prácticamente ser casi el primer. Primero, ¿no? Si algo le sucediera al rey Carlos, ¿no? Entonces vamos a ver en torno a esto qué es lo que hay de novedades, mi gente. Comenzamos. Y es que, como os decía, se está preparando a George para lo que pueda suceder, para lo que pueda ocurrir. 75 años, 76 que hace este 2024 el rey Carlos, con un cáncer diagnosticado del cual desconocemos su alcance. Se ha dicho que sí, que bueno, está detenido a tiempo, que se está acudido a tiempo y tal, pero no hay ningún comunicado oficial ni que diga cuál es el tipo de cáncer, ni que diga cuál es el estado en el cual se encuentra el rey del Reino Unido. Bueno, vamos a ver esta noticia. Si os parece, Kate Middleton y el príncipe William preparan a George para el servicio ahora, así que no da miedo. Yo sé que muchas frases, como está traducido un poco literal, no queda muy bien, pero bueno, más o menos se entiende, ¿no? Bueno, el príncipe William es un padre práctico y está decidido a brindarle a su hijo la mejor preparación para convertirse en rey, según el autor y experto real Robert Hartman. Si os fijáis, es el chico de la derecha, el más grande, Charlotte la niña y Luis, quien agarra del cuello a su padre abrazándolo por detrás, ¿vale? Que son preciosos. Y bueno, en este caso, pues parece ser que, bueno, lo van a presionar bastante al pobre George, ¿no? Al pobre George creo que le va a caer una buena, lastimosamente. Pero es así, ¿no? La monarquía es así. Me imagino que como está preparado desde chico, a lo mejor estará muy acostumbrado. No lo vivirá como algo terrible, pero bueno. A diferencia de sus primos, de sus amigos y tal, pues va a tener una vida un poco, un tanto encorsetada, ¿no? Este es el problema de lo que yo siempre digo de los príncipes, las princesas, los reyes y las reinas, ¿no? Que creo que deben de ser un poco más naturales, dejarlos que hagan, que vayan a la fiesta, que vayan a la playa, que salgan a tomar un café y que no seamos tan tiquismiqui, ¿no? Bueno, el príncipe y la princesa de Gales son particularmente concienzudos en cuanto a cómo criar al próximo rey, asegurándose de que no se asuste ante la perspectiva. Se ha firmado. El príncipe George, de 10 años, se convertirá en rey en algún momento de su vida. Robert Harman, cuyo libro The Making of a King, King Charles III, el rey Carlos III y And the Mother in Monarchy, ya está disponible. Bueno, son los libros, ¿vale? Como lo he leído en inglés. Ha dicho cómo su madre y su padre están tratando de normalizar este proceso tanto como sea posible. Evidentemente están intentando, dentro de lo que cabe, de que ese niño entienda que va a ser el futuro, que es el príncipe, que será el futuro rey y de que lo lleve con normalidad. Es decir, oye, que es un trabajo normal y corriente, igual que el abuelo era rey, luego lo vas a hacer tú y al igual que tiene que haber de todo, ¿no? Que tiene que haber panaderos, electricistas, limpiadores, limpiadoras, en fin, que tiene que haber un poco de todo, ¿no? Y bueno, pues a ti te ha tocado ser esto, ¿vale? Te ha tocado ser esto por dinastía. Le dijo a la revista People, con George existe la sensación de que la prioridad es que sus hermanos no se desanimen, que no les dé miedo, que es algo que entienden y que será parte de su vida. Y hay una creencia para hacer lo más discreto y normal, si se le puede llamar normal, y lo más placentero posible. Afirma que el príncipe de Gales, William, de 41 años, siente que formar a su heredero es una parte muy importante de su vida, bueno, tan importante que no solamente tiene que ser la de ahora príncipe y futuro rey, la de William Guillermo me refiero, sino que también tiene que formar al futuro rey, con lo cual tiene doble trabajo en ese sentido, ¿no? La biografía de Robert también señala que el príncipe William no se sentía como si estuviera adecuadamente preparado o capacitado para su futuro papel como rey, y quiere asegurarse que su hijo no sienta lo mismo. Es decir que, por momento, el príncipe William, pues, estuvo dubitativo quizá, o estuvo nervioso a la hora de pensar en que sería el futuro rey. Yo creo que lo está haciendo bien, no le podría achacar nada en el tiempo que llevo viéndolo desde pequeño, más vídeos de hemeroteca, más lo que se ha hablado de él, creo que no lo está haciendo mal. Quizá sea, muchas veces, el peso de la responsabilidad algo mental, que eso, pues bueno, tendrá que tratárselo, pero creo que no lo está haciendo de nada mal, ¿no? Bueno, el príncipe William incluye a su hijo a sus esfuerzos para detener el cambio climático al presentarle a Sir David Athenborough, además de organizar una venta de pasteles para recaudar fondos para los esfuerzos de conservación en África. Es decir, que lo están metiendo ya por, bueno, temas bastante importantes que, bueno, nos acontecen en el mundo, ¿no? Temas que son, como son el grave cambio climático y concienciarlo de que este tipo de cuestiones, ¿no? Y que en África hay una pobreza, que hay que ayudar y tal. Y yo creo que desde chico, si tú un árbol lo vas cuidando, en este caso, permitirme el símil con los árboles, si tú lo vas cuidando y no deja que se te descarrile, yo creo que puedes plantar una buena semilla para que crezca un buen tronco, ¿no? Bueno, no vayáis pensando otra cosa, ¿vale? Que era un símil, ¿vale? Y que ya está, ya está. Bueno, pero no hay ninguna expectativa de que ningún deber real entre en vigor hasta que George tenga más de 20 años, dice una fuente de Palacio de Kensington en el libro de Harman. La fuente continuó, antes incluso de lo que incluyeran como paje en la coronación William y Catherine, que querían preguntarle si se sentía cómodo porque era claramente el más joven. Resultó que estaba interesado. El experto real también destacó el amor de William por una vida normal. Agregaron, a William le encanta el tipo de vida normal y corriente. Sí, es el heredero al trono y tiene todos estos castillos, arte y todo lo demás, pero en cierto modo es más feliz en casa con su esposa e hijos, haciendo las mismas cosas que hacen otras familias, patear la pelota, andar en bicicleta, nadar, este tipo de cosas. The Mirror se ha puesto en contacto con el Palacio de Kensington para solicitar comentario. ¿Vale? Pues esto sería todo. La verdad que interesante el artículo de cómo se está preparando al pequeño George para ser futuro rey. Esperemos que estén preparados ya no solamente el príncipe William para poder preparar a su hijo, sino que también haya psicólogos que sepan un poco en causar este tema para que no se convierta en un terror el hecho de pensar voy a ser el hombre más poderoso del Reino Unido. Entonces yo creo que esto hay que, desde pequeñito, concienciarlo de lo que se le viene con tranquilidad, sin presiones, sin ese peso que va a tener, como así le ha pasado a muchos. Bueno mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Saludos.